Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ghostbusters Un día más en el episodio de la sesión de escritismo que ya toca terror en Calamityville Esta es la primera visión que requiere que no asustemos a todos los mortales sino que hagamos otras cosas Esta se puede complicar, esta se puede hacer larga Así que vamos al lío En este si que conseguir a todos los fantasmas es prácticamente imposible Pero dos son muy fáciles e incluso obligatorios Oh, me he equivocado, oh, espérate, 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 espérate Un momento, un momento, un momento Si, 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 me rindo, vale, vale, vale Hay una cosa que tenemos que hacer primero, que es importante, importante, importante Coolroom, vale, es que así ganamos mucho tiempo luego Vale, hay un poder que es probablemente el poder más importante de todo el juego Es absurdamente necesario en todo el juego Y este, este señor Puedes gastar tu plasma dorado para enseñar a tus fantasmas nuevos poderes Remoto Para ello, haz clic en un fantasma y selecciona su menú de poderes Vale, más no puedo Haz clic sobre la ranura de poderes vacía y se mostrarán Vale, necesitamos ese poder, o sea, lo necesitamos O sea, no, no podemos hacer nada de plasma hasta que no tengamos El, 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 el poder, o sea, el poder temblor Es importante Y luego hay que hacer alguno de... Me he vuelto a meter en la esta, ¿verdad? Vale Y luego tenemos que hacer en... Luego tenemos que usar... Vale, perdón Luego tenemos que hacer poderes de... Vale, ya ven Vamos ahora Calamitivil Terror en Calamitivil Y... ¿Quién era ese fantasma... Soldador? Que hemos visto al principio Ahora lo veremos Chon, chon, chon Los mortales también... Bueno, ya... Una dulce ancianita Solía vivir entre estas paredes Pero su cerebro y su juicio se iban deteriorando Le encantaba recibir visitas y odiaba verlas partir Así que les suministraba arsénico en el té Para asegurarse de que se quedaban un rato más Permanecían para siempre Hay agitación en la casa a raíz de estos acontecimientos Y aunque no sea perceptible Tenemos el deber de proteger los intereses del mundo de los espíritus Permite que los hechos, que hasta ahora han permanecido ocultos Sean conocidos por los mortales Revélales los cuerpos y se cumplirá tu meta Pero cuidado Porque solo un cadáver puede que no sea suficiente Para convencer a la escéptica policía De que se trama algo siniestro Recomendado Y que yo creo no te falta ninguno más A ver, que lo mire Este es el más importante Está un gol Vamos allá Revela los cadáveres ocultos a los mortales Estoy en el tejado arreglando esta chapuza de antena Pensando que una percha funcionaría mejor Y de repente me empiezo a encontrar mareado Pienso que habrá echado la viejecita en el té Y me explota la barriga Intenté agarrarme a la chimenea No calculé bien Me quedé atascado en ella Ayúdame, ¿quieres? Llamó al técnico de la luz Esta anciana mató a esto Llamó al técnico de la luz y la mató Buenos días caballero O señora O lo que quiera que sea Le importa que le presente nuestra gama de productos faciales Nuestra leche hidratante de noche Se usa con nuestro limpiador facial revitalizador Y el spray hidratante botánico ¿Puedo echarle un poquito de nuestra fragancia? Si pudiéramos hacerle una demostración De nuestros productos con una de las señoras de la casa Seguro que llegaríamos a un buen acuerdo Para la compra de nuestra selecta gama de productos cosméticos Y de perfumería Venga una tipa Hasta arriba tienes que hacer que la gente vea el cadáver Para esta necesitas que venga alguien y se maquille Pues eso es difícil Y ella necesitas que vean el cadáver Bueno necesitas que vean el cadáver y poseer a alguien Parecía una ancianita tan dulce preparándome té y todo Cuando fui a arreglar la caldera De repente soy hombre muerto y me ha emparedado Supongo que podría pasar al cuerpo de un mortal Si alguien se acercara lo suficiente La cosa de esto es que aquí tienes que quitar el... Y aquí tienes que... Meter a este hombre, lo primero de todo Meter a este hombre Aquí si asustas a los mortales Si los asustas se se... Se van y no ven los cadáveres O sea tienes que hacer que vean los cadáveres O sea tienes que hacer que vean los cadáveres Este lo quitas Y... Llamar a la policía Este primero es muy fácil Aquí es el... Es que el problema es que este nivel no es difícil Es aburrido Tienes que meter a este hombre... Los mortales han encontrado un esqueleto Debes entregárselo a la policía La policía viene y ya está A este tienes que meterlo aquí Este va a llamar a la policía Este lo metes aquí Y haces temblor otra vez Y esta pared la vas tirando Y luego viene alguien Puede hacer... No, no puede hacer nada Este mola un juego tío La chica, la mujer de arriba puede... Si hay alguien cerca puede hacer... Intriga Es que la gente alrededor Tiene curiosidad por el objeto Ahora no hay ninguna Porque no es tan cerca Pero si sube alguien tiene intriga por el objeto Ahora no hay nadie aquí Los más difíciles son los que requieres que vayan Y hagan algo con el objeto Esos son los más difíciles de liberar Aquí ya digo, lo único que tienes que hacer es meter a este Que haga temblor El problema es que temblor tarda bastante Y para conseguir un poco de plasma Pues... A los niños Ha llegado la policía Sí Déjala llevar a cabo la investigación Sí, sí, lo que tienes que hacer es no molestarle mucho Arriba, a no ser que les asuste esa consciencia No pasa nada Ah, porque no se asusta hasta que llega arriba No hay nada Vale, vale, si esto era necesario A la de abajo le quitamos A esta no, a esta no A esta creo que no la usas en el último ato del juego Y a Dios si le has recomendado No hace falta más A la policía esta A los policías estos los veremos más veces Como reciclan personajes O sea, reciclan personajes Muchos de estos los volveremos a ver Cat hook, turtle hard Ah, refined water Si, 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 no te lo digas Este por ejemplo eléctrica, asesinato, violenta Y este tiene asesinato, cabaver violenta Múltiples Este tiene que, a ver, a ver Poder, temblor, nada Tiene que hacerlo Tres veces Lo quito para no gastar hasta que se quita Es que es el problema Los agentes mortales Han encontrado un cadáver La policía redactará un informe Sobre este cadáver Pero si se descubre otro más Se iniciará una investigación Exhaustiva Esta no Aquí no, aquí no va a llegar nadie Puedes hacerlo de intriga Pero es que realmente va igual Igual O va una mujer O Hay uno tío Hay un fantasma que requiere que vaya un tío Aposta Pero no tienes Sin cadenar nada Y es absurdo Tiene que ir alguien aposta Para hacer algo Es que el problema de este es que la mayoría de tiempo está sin hacer nada Porque Total El Witherwith Lo engañas a un niño Y ahora el niño ya no tiene miedo a nada Osea El niño ya no tiene miedo Aquí es que no hace eso porque no hay objetos Osea el niño este ya Por mucho que vea a su alrededor No va a hacer algo No hace falta hacer más No hace falta hacer más No hace falta hacer más Yo veo Osea Yo veo al tío este partido por la mitad Y yo me voy de la casa instantáneamente Este no tiene tampoco nada Si Es que ya digo Es que este es un peñazo Bueno, tienes que hacer el temblor Pero claro, a ver como lo haces Mientras ando aquí... Mira, aquí está la intriga A ver si podemos... Intriga, intriga, intriga A ver si llega Si no se acerca Es que con esta gente va Donde le sale de los cubones A veces va, a veces no Esta intriga pero... Pero puede no pillarla Eh, ahora la pido Vale, vale, vale Vamos a verlo Esto además es que tiene que quitar los tablones ¿Pueden quitarlo? ¿No puede no quitarlo? ¿Hasta luego? Se fue Ahí sale una lupa como que está buscando Pero una general Pues no va a hacer nada Ya digo, es que hay algunos Que son completamente aleatorios Algunos fantasmas son completamente aleatorios ¿Has hecho temblor? Es el... ¿Lo haces solo? ¿Qué se lo haces? Avísame, eh No tío, solo ha quitado... Pero tío, que absurdo Lo voy a poner hasta que no esté cargado el temblor Si no asustas nada Se te acaba el plasma y mueres Aunque no hay que echarlos Hay que tener un mínimo de asustar un poquito Y adiós, es que veo una cosa flotando por el aire ¡Hasta luego! Venga, adiós Ni, 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 ni un poco de miedo ni... ¡Hoyas medias! ¡Que me largo! ¿Tú dejas de hacer cosas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me lo he cargado, madre mía Se cargan lentísimo Se cargan muy poco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo hay como nivel que tienes que pasar solo por un fantasma? ¿Cómo es? Estar sin infancia Asesinato, evidentemente, lo tiene Eléctrica, aire, no importa nadie Para abuela Yo me voy a eso y estoy fuera de la casa a correr Ya, o sea, ya Pasa eso y yo me voy de la casa Y sabes Esta no importa a nadie, ¿verdad? Es que nadie sube aquí arriba Además, tío, si te compras una casa donde antes vivía una abuela Pues revisa todas las habitaciones instantáneamente Que vale, que el de arriba de la chimenea no lo vas a mirar Y el cadáver emparedado, pues si no te fijas que está emparedado Pero esta ¿Por qué no viste todas las habitaciones? Te corréis Ahí, métete la caña ¡Jope, macho! Ahí, ahí, ahí ¿What? Ah, mía, va a subirse ahí Este no, no... ¿No? Es el maldito... Ah, vale, ahora que se ve a alguien aquí por la puerta Es verdad Sí, vale, han visto a la de arriba, ¿verdad? Ah, yo he hecho mierda El problema es que lo ha visto un hombre Y a esta le da bastante igual Han encontrado un segundo cadáver Entrégalo a la policía Y la victoria será tuya ¿Sabes? Pues nos vamos a quedar sin el de abajo Y el de abajo es importante Este es importante Pero el problema es que este requiere que alguien venga aquí Y si no viene, no viene Es que no... Es que aquí requiere que alguien venga Callejera... No hay ningún... No hay nada aquí donde puedas ¿Esto qué es? Juego, agua Pues que... Si no viene nadie Pues no pasa nada Necesito que venga alguien El problema es ese Ahora pillan a la policía Y ya está Yo le pillaba a un fantasma Es que es un cobrillazo Ayer, pues no lo necesitamos Si eso fuera de cámaras Lo repito Es que no puede ser quien ese si no hay objetos Es que no puede ser quien ese si no hay objetos Que pueden hacer quien ese Y este está haciendo frío Qué rabia Pues me ha salido mal Ya digo, hay cosas que no depende Este tipo, esta la va a llamar a la policía Y ya es un total de... Porque esta la puedes meter en callejera Ahí Y atrae a la gente Y tanto es que atrae a la gente Y bien Hay un montón de poderes que atraen a la gente Lo tienes que hacer rápido Este ya está llamando Y van a subir ya por el cadáver Aquí está la abuela, tío Si podemos hacer ahora intriga Buah, es que no hay nada Intriga, buah, la tengo nada Y todo el mundo pasa de la gente así Esta, esta, abajo Es que atrae, pero... Atrae, pero atrae poco, ¿vale? O sea, atrae, pero atrae poco Atrae, pero no atrae, ¿sabes? ¿Qué es el niño, tío? Es que el niño no me importa Quiero que venga esta Es que ha venido a punto, tío Van a subir y... Bueno, a lo mejor ahora que van a subir No, pero es que el de abajo, tío Lo bueno es que encuentran a este cadáver Lo consiguen sí o sí, o sea Pues que hagas esto, tío, ¿eh? Yo quería el fantasma, es el muy bueno Vamos a hacer intriga Y tirar a alguien Es que no hay nadie ahora, tú Esta Vamos a intentarlo, tío Ya digo, si coges otros Si coges otros fantasmas concretos Pues tienes más posibilidad Pues es que no ha bajado nadie Toda la partida Eh, eh, eh Vale, bien Metele, metele, metele Ahí, esa es Esa es, esa es, metele Vale, tenemos a esta al menos Bueno Pues es que yo quería a este, tío Yo quería a este Para meter a nadie He ganado Porque van a ver el cadáver Pero es que yo quería a este Es el Es que no tiene poderes Está bajando en el plazo de allá No, 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 no le importa nada No, 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 no No, 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 no Vamos a intentar Darlo rápido, tío Eh, 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 eh Eh, pero está aquí Pero, pero no Está aquí Pero esto no le importa nada Tío, a ver si Es que no, ya Esto no cae más Ya cae un ladrillo Y ya No cae más Es el ¿Vamos a hacer una antorcha humana? Vamos a hacer una hoguera Es que meto el juego ya, Sam Pero Juego fantasmal Este juego no No quema Este está aquí arriba ya Pues es que Oh, tío Que rabia, tío A ver, ha bajado la abuela Ha bajado Baja gente El niño, tío Pues que ya da igual Enhorabuena Has logrado tus objetivos Fantasma Lo voy a tener que repetir Pura de cámaras, tío A este necesitamos Necesitamos a dar click Meteré algún fantasma más Alguno de control y tal Y esas cosas Pero bueno A ese lo necesitamos Pues nada Aquí termina el vídeo Oh, el siguiente sea la invocación El siguiente mola un juego Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós